Cuando dos almas se quieren, por más que se alejen, no se pueden nunca olvidar. Por eso cuando yo muera, cielito lindo, nunca me dejes de amor. Si vas al campo donde los muertos reposan Dios, busco a mi tumba y ahí solita la encontrarás. Lleva de flores, muchas cardenias y un rosal. Que sean violetas y no me olvides nunca jamás. Música Música Busca mi tumba y ahí solita la encontrarás. Lleva de flores, muchas cardenias y un rosal. Que sean violetas y no me olvides nunca jamás. Música Música Música